La paz para mí es un estado de conciencia en el cual una persona o el individuo se permite respetarse primero que nada a él mismo y después subsecuentemente ir elevando ese nivel. Por ejemplo, mi familia, mi trabajo, mi ciudad, mi entorno prácticamente llegar hasta donde querramos llegar y el que la paz prácticamente sea un estado en donde todos los individuos tenemos esa misma conciencia. Es importante promover la paz porque principalmente somos capaces de hacerlo y después de entender esa capacidad que tenemos de estar en paz, de vivir en paz, de trabajar en paz, es que nosotros por sí mismos estamos haciendo algo en donde nuestro entorno está floreciendo favorablemente. Al final de cuentas todos creemos que vivir en paz es mucho mejor aprenderlo ahorita antes que morir en paz, entonces al final de cuentas creo que esa conciencia debemos de permitirnos tenerla hoy día todos juntos en colaboración. La paz nos beneficia prácticamente en tener un entorno mucho más fluido, por así decirlo, el tener un trabajo respetuoso, el hacer que tus compañeros trabajen en un entorno positivo, el que seas abierto a un diálogo, al final de cuentas lo único que estamos generando es que tengamos un entorno más positivo, como ya lo comenté, el dejar que florezcan las cosas no necesariamente porque tú lo pones, sino porque tú permites que los demás se desarrollen. La paz o el trabajo que tú lleves en tu persona hacia los demás siempre va a influir en que la paz de los demás individuos influya en tu persona. Elijo y siento que la paz es posible porque es el mundo que todos soñamos.